Hola, soy Erl desde Bogotá, Colombia y esta semana en KWA Bienvenidos nuevamente al vlog, sé que estas últimas semanas no hemos estado tan activos o tan recurrentes en este espacio Pero ya esta semana estamos de vuelta, le hemos traído varios videos interesantes como el de Loja También el de Raíces que estuvo buenísimo, compartimos con algunos de los propietarios de las huecas Vimos algunos de las aventuras y de las cosas que se viven detrás de cámara, algo espectacular Pero bueno, empezamos una semana más y le empezamos bien, ya estamos saliendo de la oficina Miren esa elegancia, y del lado de acá tenemos al señor Víctor Vermeo, qué guapo ese señor, una vuelta Una vuelta Buenos días, bonjour Good morning ¿Qué más? Guten morning, guten gaben Bueno y pongan por ahí Ahora estamos saliendo de la oficina, vamos camino a la... Escuela Culinaria de las Américas, porque nos hicieron una invitación para poder compartir con ellos un día Y también vamos, bueno, Víctor va a grabar, digo vamos, pero no, Víctor va a estar grabando y yo voy a estar comiendo lo que preparen Como siempre Como siempre Hey chicos, estamos acá en la Escuela Culinaria de las Américas con Alexa, nuestra querida amiga Alexa Vamos a grabar por fin, creo que nos conocemos hace ya unos 8 años ya, ¿no? Y recién llegamos acá No lo veremos edades, no lo veremos edades No, 8 años que nos conocemos, ¿no? Ella tiene 25 Exacto, yo soy aquí el mayor, cuidado, cuidado Yo soy el que tengo mucha edad Qué belleza, Dios mío, la primera Eso no me pasa a mí Eso no me pasa a mí Le voy a confesar algo, voy a hacer para acá Aquí Alexa es toda una experta haciendo Reels Yo simplemente he venido acá para aprender un poco más del trabajo que tiene detrás de su Para compartir conocimientos ambos Y vamos a hacer un rico ceviche ahorita, ahorita un ceviche y luego un arroz con... Marinero Arroz marinero con todo lo que viene Pero mi ceviche es con maní Ya, ya, ya les puse a dar cuenta Hoy tenemos un delicioso arroz marinero aquí con mi amiga Alexa Mi intención era quemarte Me quemó, me quemó Alexa En exclusiva, véngase, en exclusiva Alexa, macha la cara Estoy sin cejas, estoy sin cejas No, no Ok, ya seguimos acá Alexa, ¿qué tal quedó ese arroz marinero? Delicioso, el color, el olor, espectacular Así que menos palabras, más fútbol como dicen por ahí, ve Miren esa preciosura Vamos a tener que llamar los refuerzos David ya está babiándose por allá Yo ya vine, ya me llamaron, me dijeron que terminaron, me lo llevo Oye, hola cero, hola cero Y acá vamos a hacer por otro lado unos chicharrones de pescado De pescadito, para coronar el plato O sea, como si fuera poco esto de acá Vamos a hacerle chicharrones de pescado Pueden creerlo, pueden creerlo Alexa estaba botando la casa por la ventana Estoy en power el día de hoy Feliz con mis amigos cabos Ya saben, acá les voy a dejar el Instagram de Alexa Para que la vayan a seguir Y para que vean esta receta que va a quedar espectacular Solo mira esa preciosura, eh Que belleza Ok, acá está el gran Max Max, venganse para acá un rato Acá me confiesan que acá con este cuerpecito Se come de todo Se come de todo esto Alexa, así o qué? Si, se come todo aquí Max no perdona nada Que belleza A ver Y acá el gran Cristian El encargado casi de... Director, productor Hizo todo el mise en place Acá David estuvo... Trabajo... Trabajo... Relajado Listo para comer Ya terminamos la grabación Este... Me llevo el platito Muchas gracias equipo Estamos bien Oye, oye Club... Paso para acá Hoy... Hoy se graba receta nueva Creo que se salió un gallo Voy a tomar agua Que no te pase como Víctor Públicamente En este momento Tiene tu mano Muchas gracias Es la primera vez que David le envía al estudio Siempre viene Felicitación con... Felicitación con... Pero miren, miren, miren Qué lindo que está Ignoren eso de ahí que es para el sol Que... Alguien... Se ha olvidado... De poner... La... Cortina... Está limpio Otro día más... Por favor estoy grabando por el vlog Eso me pasa Eso me pasa aquí Un día más acá en la oficina Estamos a punto de grabar otra receta más Hoy vamos a trabajar con una airfryer Vamos a hacer unas alitas que están riquísimas Y a lo mejor ustedes se van a poder llevar una airfryer a casa Puede ser Pilas al Instagram Algo más que quería compartirles Como se dan cuenta Se siente vacío el estudio Esta semana no ha podido venir Toñito Porque está un poco enfermo Y aparte Air está de vacaciones O sea, él está en Colombia Se pudieron dar cuenta por el intro de este vlog Y así va la cosa, ¿no? No sabemos si alcanza a grabar los comentarios destacados Que ya hacen mucha falta en el canal Entonces... Veamos qué sucede Y hoy día vamos a cocinar con un utensilio nuevo que tenemos acá en la cocina Miren esa preciosura Una airfryer de Black & Decker Obviamente vamos a hacer unas alitas Y muy probablemente cuando estén viendo este video ya tienen que estar listo la receta Ya tienen que estar subida Así que déjenos acá en los comentarios qué les pareció esa receta Y si se quisieran ganar una de estas Se pueden llevar una de estas a su casa Miren aquí al señor Bermeo haciéndole un unboxing oficial de su nuevo juguete ¿Qué se siente? ¿Como en navidad? Claro Cuidado que cortas el lleno Ahí está Lista la airfryer ¡Oye! Para que la vean más de cerca Esta es la de 3.5 litros Miren este cajoncito Y acá arriba te viene con una guía chiquita Mira, te da como papas fritas Naves de pollo, muslos de pollo, hamburguesas, papas... Ya no lo necesito, Víctor ¿Ya para qué? Ahora... Claro que me necesito Hola ¿Quién va a lavar todo? Ah bueno, es verdad ¿Quién va a lavar todo? El intro va a ser así ¿Qué estás haciendo? Alitas BBQ Vamos Hemos unas tomas y comenzamos Y nos vemos en un momento Acá seguimos con la receta de las alitas Y les quiero compartir cómo se van viendo hasta ahora Víctor, si puedo abrirle a esto Ah, dale, con total seguridad Miren cómo están quedando Recién van 10 minutitos Buen trabajo Como nunca Mentiramente así Siempre cocina rico, visto Por acá, por acá me informan de que Air se está conectando vía microondas Para hacer los comentarios Así que sí, vamos a hacer comentarios esta semana Vamos a conectarnos con Air directamente Vamos a ver dónde se encuentra Así que nos vemos con Air Muy bien, gracias David Aquí tenemos una buena señal Desde Colombia Vamos a empezar con su segmento favorito Los comentarios destacados de la semana ¡Woo! Solo mira esa preciosura de cielo Como yo, parcero Porque estamos en Colombia Porque estamos en Colombia Ok, muchachos Entonces vamos a empezar con los Con los comentarios destacados Con los destacados comentarios de la semana También es válido Lo iba a decir al revés Así que ahí está Perdón por tanta elegancia Pero es que hace mucho sol Y si me quito las gafas quedo chinito así Porque en serio hay mucho, mucho sol Entonces no nos distraigamos más Y vamos a empezar Primer comentario Uy, pasó un pajarito, eh ¡Gracias! Manina800 Dice Soy chilena y mi esposo del Ecuador Veo sus videos para aprender comida rica para él Gracias por mostrar su experiencia en la bella ciudad de Loja Es hermoso Me han sorprendido Y espérate porque se viene mucha cosita nueva Y más sorprendente es cuando lleguemos al millón Siguiente comentario de Alicia Pérez Que nos dice Qué bueno que visiten nuestro Ecuador Esperando el repe ¿El repitupe? ¿El repechaje? ¿El repartidor? Mentira Sabemos que hablamos de el plato Así que Víctor por favor confirma para cuando se repe Sí, sí, ya se vende esa receta Ya se vende esa receta Muchas gracias Víctor Siguiente comentario de Lorena Ochoa Que dice Lo malo es que no sabíamos que estaban en Loja Yo los admiro mucho Me hubiese gustado tomarme una foto con ustedes Son hermosos Pues repito Así como el repe Si ustedes quieren estar al tanto de dónde están los chicos Cuando visitan las ciudades o cuando están en algún evento Lo que tienen que hacer es Seguirlos en Instagram Y estar atentos a las historias Porque allí están comunicando dónde van a estar Cuando tienen esta clase de eventos Y así pueden ir a verlos Y tomarse todas las fotos que quieran Mentira, sólo una foto Siguiente comentario de Sandra Quito Que nos dice Vengan por Cuenca Saludos Siempre preparando sus recetas ¿Por qué Sandra Quito nos invita a Cuenca? Siguiente comentario Y aquí vamos a tener una confesión muy importante Es de Nelson Guzmán Que nos dice Lindos actores ellos Es natural lo que hacen Se llevan bien Se llevan mal Los quiero mucho A los dos Saludos Pues bueno Efectivamente, amigos Llegó el momento de confesar Que todo aquí en Caguá Es actuación Todo es interpretación De hecho Nuestros verdaderos nombres son Wow Colombia Demostrando Esa parte de Latinoamérica Que a todos nos gusta Pues bueno La confesión acá Es que David es interpretado Por Mauricio Zapata Víctor es interpretado Por Mateo Menoscal Toñito es interpretado Por Jack Weaver Y yo soy En realidad Antonio Cortés Ah bueno Y Cangá Es en realidad El mismo Cangá interpreta a Cangá Siguiente comentario De Javier Orellana Que dice Vengan a Cuenca Amigos de Cuenca A todos los organizadores O creadores De eventos Y ferias en Cuenca Invítenlos Cuando quieran O invítenos Cuando quieran Yo no sé si vaya Porque ya pues Tengo trabajo Pero Seguramente que David y Víctor Van a estar por ahí Uff Y bueno, bueno Último comentario Porque ya El sol aumentó Y me estoy quemando Aquí afuera Así que Nos dice Carol Nuestra infaltable Amiga Carol Hace falta ver con los comentarios destacados Muchas gracias Carol Pues bueno, aquí estamos La verdad es que no se grabó comentarios en el último vlog Porque no había espacio para mí Ya que la ciudad La bella ciudad de Loja Tiene muchas cosas para mostrar Y los chicos dijeron Pues no Vamos a mostrar todo lo que sea de Loja Y le damos chapeta a Aero Pero esta vez Ya estoy acá Regreso Y gracias Por acordarte de mí Nos vamos muchachos Regresamos a Ecuador con ustedes amigos Esperen Vía microondas Un momento por favor Ok Ahora si Regresamos A los estudios de KWA Vía microondas Gracias a todos Por ver los comentarios Nos vemos En el próximo vlog Chao Y hasta aquí el vlog de la semana Espero que lo hayan disfrutado Hace tiempo que no nos veníamos en este formato Víctor ¿Qué tal regresar a este formato? Volvimos Volvimos Para quedarnos Desde ahora Comprometidos El vlog Hasta diciembre Hasta diciembre Si, ya está firmado Ya tengo por ahí El documento notarizado Si, si Aquí vamos a renovar contrato A la camiseta Así que no se olviden Seguirnos en Instagram Acá cuentan la cuenta de KWBA No se olviden seguirlo a Víctor Acá va a estar su Instagram Mi Instagram lo encuentran aquí abajo El Instagram de Toñito También lo encuentran acá El del señor Moore Acá arriba Acá El del señor Kangal Que tuvo una pequeña aparición El día de hoy Ajá No se olviden que nos vemos la próxima semana Nosotros somos KWBA Y siempre Así no se narraba Yo ni me acuerdo A ver, a ver, a ver Que cierra que hizo ayuda Ok, a ver, Víctor va a cerrar el vlog Víctor va a cerrar el vlog Se baja el enrollable Se baja el enrollable así Nos vemos la próxima semana Chao Olvídate de los gallos Si te gustó el video dale like Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones Para que no te pierdas ningún video nuevo Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales Nos vemos en el siguiente video Chao Chau Chau Chau